Hola, yo soy Rodrigo Coqui, soy gerente general de Green Tech Innovation SAC, soy el co-creador de la tecnología de Cuebol y soy ingeniero industrial. Me he desenvuelto en la rama de eficiencia energética y hoy en día vengo liderando este emprendimiento que es Green Tech, que ha sido apoyado por Innovate Perú. Bueno, todo el proyecto nace de un carro viejo, una carcocha se podría decir, nunca tanto, un carro viejito que consumió un montón de combustible. Le dije, bueno, tengo que hacer una tesis, tengo que investigar algo, así que a ver si logro investigar o desarrollar algo para hacer funcionar mi carrito mejor. Me funcionó, así que al carrito viejo aplicando ciertos principios físico-químicos, logramos sacarle un 20% más de rendimiento. Para un carro antiguo es algo, digamos, que se puede lograr. Así que ese fue el primer hito, donde dije, acá hay una oportunidad de negocio. La tecnología de Cuebol se basa en un material novedoso que tiene la propiedad de destruir las bacterias que están en el combustible. En ese sentido hemos hecho una contribución muy grande a la ciencia y a la tecnología, tanto en el ámbito de los hidrocarburos como de los automóviles. Ahí ya tenemos una contribución a nivel científico-tecnológico. Pero lo que yo creo que es la mayor contribución es que, al eliminar estas bacterias, ayudamos a que los carros a gasolina y diésel contaminen hasta 90% menos. Inicialmente nos costaba vender porque era algo nuevo, tendríamos que hacer muchas demostraciones, pero hoy en día ya el mercado conoce nuestra tecnología y hace una variedad de clientes satisfechos que tenemos. Y lo que nos hace sentir muy orgullosos es que estamos en el rubro automotriz. Es decir, no es una industria muy ágil. Se requiere mucha demostración y mucha validación para demostrar de que el producto funciona, de que es seguro y que pues ofrece resultados de manera confiable a los clientes. Con Innovate Perú hemos recibido diversas veces financiamiento para distintos objetivos específicos y es gracias a ese apoyo que hemos logrado iniciar el emprendimiento, validar y empaquetar la tecnología y ya estamos en el escalamiento comercial del producto. Yo los invito a todos a que puedan alimentar esa chispa de innovación que tienen con los recursos, con los fondos que tiene Innovate Perú a su disposición. Son muy buenos, mi experiencia trabajando con Innovate Perú es fenomenal. Si no fuese por ellos, hoy día quizá este proyecto no existiría, hay que ser sinceros. Ellos apostaron por nosotros cuando éramos realmente muy jóvenes, salió de la universidad y pues creemos haber correspondido con los logros que cosechamos hoy en día.